Solo hay una raza. Da igual de qué región seas, ni color de piel y pelo tengas. Somos la raza humana. Hola, soy Pedro. Soy español y cristiano. Hola, soy Mogamé. Soy negrito y árabe. Hola, soy Orien. Soy ciego de un ojo y soy hebreo. Hola, soy femal. Soy judío y utilizo gafas. Hola, soy yudí. Soy chica y soy inglesa. Hola, soy mona. Soy hippie y soy surfera. Todos tenemos derecho a jugar. Podemos jugar todos juntos sin distinciones. Chicos, ¿queréis jugar? ¡Sí, sí! Tenemos derecho a una nacionalidad. Cada uno tenemos una identidad. Da igual de qué país seas, lo importante es respetarnos. Todos somos iguales. Tenemos que tener una buena vida sin despreciar a los del vendedor. Juntos podríamos conseguirlo. ¡Vamos! Gracias por ver el video.